¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Antonio Nelly y estas son las 5 de fútbol de Posta Deportes. Aficionados de Tigres golpean a reportero. Aunque hubo saldo blanco tras el clásico regio, la realidad es que sí hubo un incidente vandálico, ya que un aficionado de Tigres no se comportó como debía al salir del estadio de Los Rayados. Se mencionó por parte del reportero Alejandro Aguirre que un aficionado felino presuntamente integrante de la barra Libres y Locos le robó su celular y además fue golpeado para despojarlo del mismo. Celso Ortiz era baja ante Toluca. El mediocampista paraguayo Celso Ortiz se vio forzado a salir de cambio el minuto 57 en el clásico regio al sentir una molestia muscular y fue sustituido por Matías Craneviter. Este lunes en el barrial el paraguayo realizó un trabajo ligero diferenciado y se retiró temprano para guardar reposo, por lo cual está prácticamente descartado para enfrentar el miércoles a Toluca. Ya tiene Chivas entrenador para disputar el Clásico Nacional. Chivas cesó a Víctor Manuel Bucetich de cara al Clásico Nacional y aunque tiene en la mesa los nombres de Antonio Mohamed y Jaime Lozano, ya designó a un técnico interino. Se trata de Marcelo Michel Leaño, quien será el encargado de llevar las riendas del equipo frente al América el próximo fin de semana en la cancha del Azteca. Jesús Corona juega con su hijo. Jesús Corona está de regreso en las canchas. El pasado domingo jugó con la sub-20 del Cruz Azul y fue titular en el empate frente a Querétaro en el partido jugado en la Noria. Además de su regreso, lo que llamó la atención es a quién tenía como suplente en la banca. A Misael Corona, sí, su hijo estaba esperando la oportunidad por si su papá no podía seguir en el encuentro o si el técnico decidía hacer algún cambio. Esta es la primera vez que padre e hijo estaban en una misma cancha de fútbol. México femenil anuncia amistoso contra Argentina. Será el 23 de octubre en Tepatitlán, Jalisco, cuando juegue México femenil contra Argentina, un amistoso correspondiente a la fecha FIFA. El partido será el día 23 de octubre a las 4 de la tarde. Estas fueron las 5 de fútbol de Posta Deportes. Para más información, síguenos en todas nuestras redes sociales como Posta Deportes. Hasta la próxima.